Mi padre es muy valiente Y sus hijos consiguieron conservar su dignidad Es una tierra hermosa, rodeada de montañas Bendecida por sus ríos, paraíso terrenal Sus bares son floridos, verdes sus llanuras Y muestran su ciudad, es su pasado colonial Es nuestra patria, la madre tierra Que nos protege y a su sello nos aferra Es nuestra patria, alma y cultura Costumbres propias, es lo nuestro que perdura Es nuestra patria, hay que quererla Poniendo el pecho, hay que defenderla Es nuestra patria, nuestra bandera Que simboliza nuestra vida entera Es un suelo soberano, con su espesa y magna selva Con sus mitos y leyendas como lo tradicional Sus lagos y lagunas reflejan la hermosura Del paisaje majestuoso y belleza sin igual Es una tierra hermosa, rodeada de montañas Bendecida por sus ríos, paraíso terrenal Sus bares son floridos, verdes sus llanuras Y muestran su ciudad, es su pasado colonial Es nuestra patria, la madre tierra Que nos protege y a su sello nos aferra Es nuestra patria, alma y cultura Costumbres propias, es lo nuestro que perdura Es nuestra patria, hay que quererla Poniendo el pecho, hay que defenderla Es nuestra patria, nuestra bandera Que simboliza nuestra vida entera